¡Puncho por chanchoar! ¡Aplausos aunque le vayan a la América, pero aplaudan! Ahí lo tenemos, no lo pierdan de vista, listo para el salto. Si se le cae el chorro, no cierren los ojos que no se ve nada. Ha perdido 10 chorros en este lugar. No lo pierdan de vista. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí va la ola. Ahí está, el vuelo. ¡La figura Andalí!